Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es John Ortiz y el día de hoy, bueno, esto ya lo he dicho muchas, 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 muchísimas veces, de que he estado perdido, de que no he hecho esos videos, pero pues, tengo un trabajo, un trabajo me absorbe demasiado. En el video de hoy quiero hacer algo diferente a todo lo que he hecho normalmente, les voy a enseñar a hacer lo que he deseado, pero no con lo tradicional que sería marcadores y papel, blog o bueno, lo que sea, sino que hoy vamos a trabajar con dos productos. Estos son de la marca Apple, este es un iPad Pro y Apple 3. Bueno, con estos dos productos vamos a realizar nuestro abecedario, también vamos a realizar unos ejercicios de mano alzada para que podamos soltar la mano y la diga haciéndolo mucho mejor. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el video. Bueno, bueno, y antes de comenzar, pues, lo primero que vamos a hacer, esa es la aplicación, la que voy a utilizar, se llama Flow, esta está totalmente gratuita en la tienda de App Store, la pueden descargar tanto para sus iPhone y también para iPad. Bueno, 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 dejemos la chachara y empecemos con lo importante. Vamos a empezar con los ejercicios a mano alzada, lo que vamos a hacer en este caso es tener la mano alzada y ir haciendo como ochos sin parar, ya sea lo estemos trabajando en un iPad, en una tablet, en un papel, con la mano alzada. Vamos a empezar con los ejercicios a mano alzada. que puedan soltar la mano y esas letras les queden súper 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 lindas ahora vamos a pasar arriba así nos va a dar un mejor trazo ah Hacer bocetos, dibujos, diseños Todo lo que ustedes puedan imaginarse lo van a poder lograr con esta aplicación Y lo mejor es que también con el Apple Pencil de segunda generación Él viene con una tecnología que con solo tocarlo dos veces él va a pasar Si cometemos un error vamos a poder pasar de pincel a borrador en un instante Aquí ya voy a tomar un color un poco contrastante a lo que realmente estábamos haciendo Y les voy a dejar el trazo para que ustedes vean hacia qué dirección debería ir el mercado ¡Gracias! 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 Y bueno esto es todo por hoy espero que les guste el video que sea algo totalmente diferente Trate de explicarlo lo mejor posible para que lo puedan entender ya que de pronto cuando lo hacía a mano no se veía bien creo que aquí se ve un poco mejor Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle mucho amor, muchos likes y si no estás suscrito a este canal que estás esperando, o sea, no me había olvidado decirles feliz año 2020 Espero que empiecen este año lleno de muchas condiciones y salen para todos ustedes que nos vemos en el próximo video, un besito, bye ¡Gracias!